Siempre es a cada cual más raro, pero anda que los consejos del oculista eran también... Y de esta consulta tan extraña pasamos a disfrutar de los más pequeños de la encina. ¿Sois golosos? ¿Os gusta el dulce? Pues estos pequeños van a entusaros el festival con la actuación Tres Pastelitos. Esta canción entonces, ¿cómo se llama? Dilo más fuerte. Tres Pastelitos. Los Tres Pastelitos. Entonces es un villancico de nueva generación y nos cuenta una pequeñita historia. Es muy graciosa. Resulta que voy a hacer un pastel muy grande para llevarle a Belén, pero he pensado que como es para Jesús, María y José, pues que voy a hacer tres. Voy con mis tres pastelitos por el caminito a Belén. ¿Y qué me pasa? Que me cae uno. ¿Y entonces cuántos me quedan? Dos. Y voy con mis dos pastelitos de camino a Belén. ¿Y qué sucede? Me duermo. ¿Y qué pasa cuando te duermes? Que viene un ladrón. ¿Y cuántos pastelitos me quedan entonces? Uno. Y voy con mi pastelito a Belén, pero eso no lo vamos a contar. Así que todos muy atentos y vamos a ver qué sucede cuando llego con mi pastelito a Belén. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!